Aplausos Hoy más que nunca necesitamos que Jesús nazca en nuestros corazones, en un mundo de violencia, de guerras, de envidias y conflictos entre los seres humanos. Nosotros pedimos en esta Navidad que no haya distinciones entre cuarios o blancos, entre negros y blancos, entre rojos o maneros, entre judíos cristianos o gorros. Que haya siempre un lugar para todos y que reine la paz. Con este bienvenido queremos felicitarles a todas estas festas navideñas y desearles que la amo reina siempre en nuestros hogares. Aplausos Aplausos Dios ha nacido y lo celebramos juntos en casa, todos unidos, solo a tu falta. Aplausos 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 Aplausos